Hola amigos, en esta ocasión Caceluna les trae productos de K-Pop Y pues tenemos pulseras, pulseras de buena calidad Estas están impresas, no están cordadas, no están descritas Son impresas y resisten mucho al agua Yo tengo una y pues lavo y la meto, obviamente la meto al agua y cosas así Y no se me maltrata, me baño con ella No se deslava, no se maltrata, dura mucho Y se ven muy padres porque pues tenemos, por decir eso que tenemos de Big Bang Pues tiene algunos de sus integrantes y pues la cosa se ve clarísima Tenemos esta de Exo, igualmente la foto se ve muy clara Son muy buenas, son bonitas Tenemos de Elf Tenemos de Uno De Exo, esta está muy bonita de aquí Y también traemos en esta ocasión cubrebocas que usan nuestros personajes coreanos Nuestros cantantes coreanos Y este cubrebocas, como podemos ver, tiene esponjas Entonces es mucho más cómodo A mí me gustan mucho, son muy cómodos No te da calor No tienes bochorno con ellos Son muy bonitos Este es de Big Bang También tenemos este que es de Big Bang Igual este tiene esponjas Que te da calor No te da calor No te da calor No te da calor También tenemos Ines esponjas No te da calor Y... Pero pues Yo como que salí ahí Con muy cómodo Porque es muy cómodo Tenemos, viste Igual de Nuestros De Nuestros grupos coreanos este es de pixpa para los que lo conocen pues obviamente luego luego le identifica este también es de pixpa por el momento pues tenemos y pues el material de este dice es muy padre porque pues como ven pues tiene la pintura pero al frente tiene como un tipo plástico está cubierto de plástico entonces nunca se le va a caer la pintura no se le caiga tu plástico te puedes mojar o pues a veces por el mismo movimiento o el color o cosas así pues aquí se cae la pintura porque también me ha pasado con algunos pero este no es muy bueno y este está muy bonito se va a durar mucho tiempo y tenemos estas lámparas que usan mucho en los conciertos este es de BTS nada mas que ahorita se apague la luz para que lo vean mucho mejor este es muy kawaii me gustan mucho este es de BTS supongo que su color es el verde es muy padre es muy linda es muy linda y pues como le repito aquí tiene adentro no son como las lámparas y pues las que luego nos venden fuera de los conciertos y nada mas están como con una carcomanía y yo veo que se le caen todas mis peas y a mi me ha tocado pero estas están muy bonitas porque pues las voy a tener de recuerdo las tiendas de recuerdo las noticias en el siguiente concierto y ahora vamos con los conciertos estos productos están muy económicos estas congelas cuestan 10 pesos cada una pero por mayoría se las vendemos en 6 pesos yo si fuera compradora ah bueno si soy compradora pero pues yo compraría muchas colgeras y son muy bonitas yo traigo mas y no puede ver el dedo y los estos y estos pues estos estos cubrebocas que están con esponjas les cuestan 45 pesos cada uno y por mayoría los tenemos en 30 pesos o tenemos los otros este los otros cubrebocas que les digo que no tienen este no tienen esponjas no tienen esponjas cuestan 3 esos los tenemos en 35 pesos cada uno o o bien por mayoría los tenemos en 30 pesos estos dj como hay que dibujar cuesta 35 pesos y por mayoría los tenemos en 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 30 y estas lámparas las tenemos en 150 o por mayoría las tenemos en 50 y y pues bueno este video fue hecho para para promocionar nuestros productos de kpop porque pues no solo vendemos anime sino también productos de kpop si nos pueden seguir en facebook en instagram pueden seguir nuestros videos suscríbanse a esta página porque vamos a estar subiendo muchos videos les agradezco su tiempo que se tomaron para ver este y pues no dejen de seguirnos cualquier producto que ustedes quieran así si se quieran así pues se comunican con nosotros repartimos pedidos a todas las lineas del metro también hacemos envios a todas a todas las partes de la república es consciente que ustedes se comuniquen y nos manden un mensaje y preguntan por nuestros precios por nuestras promociones o si quieren adquirir algún otro producto que no se haya mencionado igual pueden preguntar y nosotros se lo ponemos también bueno pues esto sería todo de mi parte les agradezco su tiempo y vuestro salado y vuestro salado y